¡Suscríbete al canal! Como recordarán, guardó prisión preventiva por venderse como una eminencia de la neurociencia para tratar condiciones como autismo y trastornos del habla y del aprendizaje de menores, de niños, sin tener capacitación alguna. A la corta edad de 30 años decía tener doctorados en las prestigiosas universidades de Cambridge, en Inglaterra, de Valencia, en España y en Florida. Como presentamos en mayo pasado, cuando iniciamos una serie de reportajes sobre su centro de terapias neurocognitivas y psicopedagógicas, Conglan, donde nos mostró los supuestos títulos con notables y evidentes faltas ortográficas. Además de que en aquella ocasión contactamos a esas academias de estudios y confirmamos que eran totalmente falsos. Vamos a recordar. ¿Quién vio en Cambridge, en la Universidad de Inglaterra? Doña Nuria, ¿cuántas veces le voy a decir que mis validaciones son de allá? Que yo, perdón, que yo soy antiguana. Yo creo que usted lo más cerca que estuvo de Cambridge fue una escuela que hay en Verón. ¿En Verón? En Verón, sí. Sí, en Verón hay un colegio donde... Ah, yo creo que lo más cerca que usted estuvo de Cambridge. Pero esa escuela que yo estuve en Verón, Punta Cana, es un colegio que yo trabajé, que se llama Cambridge Bilingual School. No, pero en Cambridge University, mírelo acá, mi validación y la patente de la especialidad, Special Children's Education, ya hay un segundito, porque yo entiendo que aquí como que estamos un poco en efusión, en Cambridge y en el college, ¿qué yo hice? Yo salgo de Antigua, que está aquí donde... ¿Educación y psicología? Usted me dijo que no era psicóloga, ahora dice... ¿Educación en qué? En psicología, yo soy doctora en educación y mis especialidades incluyen psicología y neuropsicología. Bueno, eso es lo que presentamos en ese momento. También en aquella entrevista se identificaba como pastora de la iglesia Somos Adoradores, aunque la iglesia lo negó y dijo que solo colaboraba con la Mins. A raíz del reportaje, Salud Pública cerró el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Conglan y sometió a la justicia a Elizabeth Silverio Silién por violación a la Ley General de Salud 42-101. Un mes después, luego de que se presentara en todos los programas de televisión y entrevistas, ya que hiciera un medio a tour, fue arrestada. Y le impusieron tres meses de prisión preventiva por entender que existía peligro de fuga. En agosto pasado, le imponen una medida de coerción menos gravosa, impidiendo su salida del país, la utilización de brazalete electrónico y presentación periódica. Y este 4 de marzo, el juez Raimundo Mejía le cambió la medida cautelar, eliminando el uso de localizador electrónico. Y también le mantuvo el impedimento de salida. Parece ser que eso le dio como energías, le dio nuevamente la gana, la idea de que podía seguir hacia adelante con su patología y sus mentiras. Porque reaparece en las redes sociales, no solo con un drástico cambio de imagen, que incluye la pérdida de peso, tras someterse a una cirugía bariátrica, sino promoviéndose como pastora. Asegurando que está acreditada para eso desde los 12 años de edad, con ejercicio en la pastoral juvenil de Antigua y Bermuda. O sea que seguimos en la misma mentira. Y convocando a sus seguidores a participar en su podcast. Hablemos a la luz de las escrituras. Vamos a oiga. Te habla la pastora Elizabeth Silverio. En esta ocasión quiero darte la bienvenida oficialmente a todas nuestras plataformas de redes sociales, donde estaremos compartiendo el conocimiento de la verdad de la escritura, como siempre nos ha caracterizado. A la luz de la palabra. Como se imaginarán, esto ha generado un sinnúmero de reacciones negativas con comentarios como estos. Una pastora que engaña con una profesión para su propio beneficio, jugando con la salud de los niños. Otro usuario afirma, yo que la conozco muy bien. Ella debe saber que lo que está haciendo muy mal y eso daña todo lo que los cristianos ejemplares estamos haciendo. Hay uno muy gracioso que dice, esta mujer tiene el síndrome del título adquirido. Hay otro que dice que es mitómana certificada por el Instituto Internacional de Lenguas Largas. Y se puede ser pastor a los 12 años. Otro con mucha razón se pregunta si estas credenciales son iguales a las que le mostró a Nuria. Payó saber. Habló en bustes, en el pasado, en el presente y lo hará en el futuro. Palabra de Dios. Te rogamos, señor. Bueno, la verdad es que con todas estas reacciones de muchos de los usuarios de las diferentes redes, pues ella se vio la necesidad de hacer un comunicado. En el comunicado decía esto. Dice que vine de una familia pastoral. Mis padres pastores en la actualidad. Mi mamá reverenda y pastora. No estoy aquí con algo nuevo. Y referente al nuevo look, establece que atraviesa un proceso de la bariátrica. Donde he perdido peso, sumando también a las condiciones de salud que se me fueron provocadas en medio de la situación generada. Y que si de manera pública, hablando abiertamente de mi fe, es porque fui autorizada por el tribunal de la instrucción, en la resolución reciente, mal escrito, falta ortográfica, del caso judicial que enfrentamos. El problema aquí no es que usted esté en un proceso de justicia, porque ciertamente el código establece que todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. El problema es que usted ha mentido una y dos y tres veces. Ha jugado con la familia dominicana, con niños, diciendo que podía dar tratamientos de autismo, de personas con problemas de aprendizaje cuando realmente no era verdad. Y ahora quiere jugar a ser religiosa y hablar la verdad de la Biblia. Bueno, por eso contamos con la presencia del presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Códue, Feliciano Lassen. Buenas noches, Pastor. Nos gustaría saber cuál es su opinión sobre los hechos que acabamos de presentar. ¿Qué piensa la conglomeración de las iglesias evangélicas? Nosotros como comunidad nos preocupa. Esto no lacera lo que es la integridad de Dios, porque Dios no tiene comparación humana. Sin embargo, obviamente la comunidad a veces es afectada de aquellos hombres y mujeres que se dedican a hacer un servicio con transparencia y con tanta dedicación, como son muchos pastores que conozco y pastoras en diferentes partes del país. Usted habló de un procedimiento, ¿verdad?, para ser pastora. ¿Cuál sería ese proceso que hay que agotar para que una persona pueda llamarse realmente así pastora? Lo recomendable, lo que procede aquí es que cada persona que dirige una comunidad, una iglesia, pues tenga un mínimo de preparación teológica, un bachillerato teológico. Sin embargo, repito, la desventaja que tiene la comunidad es que cualquier persona que a veces no tiene ningún octavo aprobado dice que Dios lo llamó. Y entonces es una cosa que no hay como cuestionarla. Entonces, Dios me dijo. Entonces, ¿cómo yo pruebo de que Dios te dijo? Pero sí debe primar la responsabilidad de cada líder, porque sobre un líder que se automina pastor, pues norma una responsabilidad espiritual y social. En el caso de ella, con este asunto, de este proceso abierto, debe normar la prudencia hasta que la autoridad de competente puedan declarar a ella inocente o culpable de la situación. ¿Les gustaría, pues, hacerle un llamado a los peligreses que ella pretende guiar bajo su supuesto pastoreo? ¿Qué puede usted decirles a ellos? Usted debe procurar, si usted pertenece a una congregación, que la persona que está al frente, una persona que no tenga cola, que se le pise el cuestionamiento, que sea lo más transparente posible. De manera que mi llamado es que la gente abra los ojos en las comunidades donde se congrega, donde están, que pregunte si su iglesia está formalizada, si es legal, porque hay iglesias que no están bajo la ley 122-05 y el decreto 40-08. Muchas gracias. Buenas noches. Yo creo que son muy oportunas estas aclaraciones que usted acaba de dar. Muchos de los comentarios en las redes cuestionan la salud mental de Elizabeth Silverio al insistir en mantenerse en un alto perfil cuando aún está siendo cuestionada por afectar la salud de niños con condiciones especiales. Por eso vamos a consultar a una profesional de la psiquiatría que desde un inicio le ha dado seguimiento. Se llama la doctora Alexandra Itches. Buenas noches, doctora. ¿Cuál será su opinión sobre esta situación que se está presentando nuevamente con Elizabeth Silverio? Lo que pudimos observar fueron los patrones de repetitividad de comportamiento y en su momento caía en la categoría de poder decir que estaba muy cerca de lo que podía ser en este caso un trastorno psicológico-conductual como es la mitomanía o en este caso un trastorno de personalidad que va muy de la mano con lo que es el trastorno borderline o en este caso uno asociado a actos totalmente antisociales como es la psicopatía. Hay algo bastante relevante en este patrón conductual. Son personas que necesitan imperiosamente tener la atención y pasan de victimarias a víctimas con una facilidad bastante fácil y por supuesto hace que tenga una revictimización a nivel social. ¿Dónde está el detalle? Que cuando hablamos del plano religioso existe lo que es en este caso la sugestión o la manipulación mental por lo que son las creencias en este caso religiosas. El hecho de que retome con tanta desfachatez, tranquilidad, ahora siendo pastora y hablando de la verdad de la Biblia que va a ser un podcast, etc. ¿Usted podría confirmar posiblemente el diagnóstico inicial que se tuvo? Sí, claro que sí. Y de hecho, siempre para los grandes cargos, una de las cosas más relevantes que nosotros siempre sugerimos es el hecho de unas evaluaciones médico-psiquiátricas. Y yo siempre abogo porque estas se realicen. De hecho, todo el que maneja un alto público o tiene la libertad de poder tener el control o la dirección de personas tiene que tener muy buena salud mental. En este caso tenemos que separar lo que es enfermedad de personalidad y no cabe la menor duda de que ella está, obvio, haciendo la mejor exposición de lo que son sus rasgos de personalidad. ¿Podríamos decir, doctora, que es más peligroso esta parte religiosa o la de neurocientífica o ambas? Ambas, porque resulta que incluso dentro de lo que es el fanatismo podemos ver que personas que dirigían algunas iglesias, por decirlo así, llegan a formar tales clanes con tanta potencia a nivel de lo que son las acciones sociales que llegan a formar sectas. Y ahí viene también la peligrosidad cuando las personas creen en su pastor, por decirlo así, o quien lo dirige a nivel de la fe que no hacen. Y tenemos dentro de lo que son las grandes tragedias a nivel de sectas religiosas o de grupos religiosos. Muchas gracias, doctora. Muy atina la participación suya. Esclarece ciertamente mucho de la personalidad de esta persona. Hay que recordar, señores, de que ella se hacía pasar por neurocientífica y que tenía una academia donde cobraba mucho dinero, donde recetaba medicinas, donde se equivocó en muchos diagnósticos, como presentamos a través de todos los reportajes que hicimos. Afectó a la familia dominicana y su cierre también afectó a todos los padres que tenían ese sitio como un refugio. Salud Pública tuvo que distribuir lo mejor posible a todos estos menores que recibían la supuesta ayuda. Ustedes se pueden imaginar lo que debe haber sufrido un papá, una mamá, saber que estaba en manos de una no profesional, que se hacía pasar por una neurocientífica y demás cosas, porque cada vez se inventaba más, iba a un programa de radio, decía otra cosa, iba a la televisión y decía otra cosa. Qué capacidad de invención y de creatividad que tiene. Hay que reconocerle eso, por eso es típico del mitómano. Vamos a recordar y tenemos el testimonio en este momento de una madre. A ver, a ver, a ver cómo se siente con esta situación que está pasando en este momento. Indignada porque ella cambió la vida, no solo mía, sino de muchos padres que confiaron en ella, que tenían sus hijos allá, en su centro. Así se siente esta madre ante la variación de medida a Elizabeth Silverio y su reaparición en las redes. Luego de que sufrió que su hijo de 7 años recibiera maltrato físico, hasta prescripciones de Respiridona, un antipsicótico, aprobado para reducir la irritabilidad en niños de 5 a 10 años con autismo. Mi hijo se ponía sonso, lejos. El niño ahora mismo no está medicado, no se medica. En el centro donde yo lo llevo me dicen que él no necesita eso. Establece que en lugar de avanzar en su desarrollo cognitivo durante el año que estuvo en el centro Conglan, su hijo tuvo retrocesos. Sin embargo, destaca los avances que ha experimentado desde que es atendido por un personal realmente especializado y capacitado. Del cielo a la tierra. Mi hijo ahora está hablando, mi hijo no hablaba, mi hijo no se medica, no lo medican. Mi hijo atiende al mandato, mi hijo canta, se mantiene sentado por un equitiempo, abraza, se sonríe mucho. Sin embargo, al igual que los demás padres afectados de Conglan, temen de que no se haga justicia. Que estamos desamparados, que se haga justicia, que muchos niños todavía no tienen terapia, no tienen colegio y que necesitamos urgente que tomen cartas sobre este asunto. Porque nosotros estamos en un medio de usurpación y nosotros necesitamos desmantelar esta fachada y a estos usurpadores de posición y de gracia. Para que vean ustedes lo que sienten estas personas cuando ven lo que está pasando con Elizabeth Silverio, tan campante, ¿verdad? Tan campante. Bueno, para conocer la posición de los reales especialistas en neurociencias, quienes invierten, señores, grandes cantidades de tiempo y de dinero para formarse en esta especialidad de la psicología que conlleva un mínimo de unos 10 años, tenemos a la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neurociencias Cognitivas, Rosalba Gautreau. Buenas noches, doctora. ¿Ustedes cómo se sienten con esta reaparición de Elizabeth Silverio y un aparente hecho de que no ha sido ni siquiera todavía porque está en el proceso de justicia condenada y no se sabe ni siquiera si ese juicio va a seguir? Todavía no salimos del asombro de cómo circunstancialmente una persona como esta pues pudo ganar ese terreno que ganó. Y bueno, imagínate cómo nos sentimos, nos sentimos muy mal porque uno procura constantemente estarse no solo capacitando, sino también aprendiendo nuevas técnicas, aprendiendo nuevas formas de ayudar a los pacientes para que el servicio sea óptimo, haciendo inversiones en pruebas, haciendo inversiones en cursos, en talleres, presencia, en eventos nacionales e internacionales y por supuesto haciendo ciencia coherente dentro de una metodología científica y imagínate entonces cuando vemos este tipo de situaciones tan mediáticas cómo nos podemos sentir, sentimos un poquito de miedo que el paciente vaya a entender que de eso se trata la psicología, la neuropsicología, la neuropedagogía y no, no se trata de eso. Una falta de respeto y sobre todo de humanidad porque si tenemos procesos abiertos, legales, irnos por el camino de la fe que también es un camino tan delicado donde la honestidad y la moralidad debe de estar en primer plano, pues es un insulto a todas estas familias. Sí señor, muy bien, muchas gracias doctora Gautreaux, nosotros ciertamente no sabemos ni qué decir porque esto no es una persecución, todo lo contrario, es solo una reacción que debemos tener a raíz de que esta persona no descansa, no mantiene un perfil bajo, se mantiene empoderada como si lo que hubiera hecho no era una falta grave hacia la sociedad dominicana y ahora pone en su boca nuevamente la palabra Dios haciendo que todavía pueda ser aún más peligrosa. Que Dios nos coja confesados. Seguimos. En digital, cada minuto una verdad, el periódico con las noticias en tiempo real. Gracias. 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 para un presidente en ejercicio, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE. Los dominicanos tendremos la oportunidad de ver debatir frente a frente al presidente y candidato Luis Abinader, a Leonel Fernández y también a Abel Martínez, aspirantes, como saben ustedes, a la presidencia. El primer debate que fue televisado se realizó en Estados Unidos en 1960. Protagonizado por John Kennedy y Richard Nixon, quienes buscaban la nominación presidencial de esa época. Señores, eso fue histórico. Kennedy, según lo que se ha podido reseñar luego, ganó la presidencia por ese debate. Porque mientras lucía joven, seguro, Nixon aparecía nervioso y dubitativo, lo que hizo que la sociedad norteamericana se decidiera por el joven, poco conocido John F. Kennedy. Tres años después, Venezuela se convirtió en el primer país latinoamericano en tener un debate presidencial, seguido de Ecuador en 1978. En 1986 se realizaron estos intercambios de ideas también en Colombia, Brasil, Chile y Uruguay. En la década de los 90 se llevaron a cabo debates en Perú, México y Honduras. En abril del 2016 se llevó a cabo la primera intención de ver candidatos reunidos entre sí, pero no hubo debate porque tuvimos la ausencia del presidente Danilo Medina en ese momento y lo que se hizo fue exponer las ideas de cada uno de ellos. Bueno, pues a pesar de que en la República Dominicana la legislación no es obligatorio debatir, diversos sectores de la sociedad civil han auspiciado durante años, años, la realización de estos encuentros, donde quienes aspiran a ocupar la primera magistratura de la nación tengan la oportunidad de verse la cara con sus adversarios y en este escenario presentar sus propuestas, exponer ideas y cuestionarse entre sí, lo lógico de la democracia. Para conversar sobre este tema contamos con la participación de Franklin Romero, senador del PRM, Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité del PLD, Fernando Fernández, integrante de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y Lady Blanco, coordinadora de análisis de participación ciudadana. Porque la idea es si realmente este debate impactará con los resultados finales de las elecciones del domingo 19 de mayo, tomando en consideración que hay tanta diferencia entre los candidatos que aspiran a la presidencia. Comencemos. Domínguez Brito, buenas noches. Este debate impactará los resultados finales de las elecciones del domingo 19 de mayo. Sí, son muchas las expectativas, sobre todo porque le permitirá al pueblo escuchar del presidente Abinader por qué prometió, a manera de ejemplo, que iba a bajar el precio de la comida. Lo que hemos visto es un aumento considerable de los mismos. Igual nos permitirá saber de la boca del presidente de la República por qué él prometió que iba a mejorar todo el sistema de seguridad ciudadana y hemos visto un aumento de los homicidios, un aumento de los robos, de los atracos, de los secuestros y del narcotráfico en la República Dominicana. Por eso, por primera vez, el presidente de la República estará obligado a contrarrestar toda esa campaña LAI que se le ha hecho y verdaderamente, en consecuencia, tener que decir la verdad sobre cada uno de los puntos que afectan a la sociedad dominicana. Ok, vamos a ver lo que piensa Fernández sobre esta situación. Si realmente se logrará un impacto en los resultados finales de las elecciones, tomando en consideración la gran diferencia que hay en cada uno de los candidatos. Fernández. Yo creo que sí. El pueblo dominicano ha madurado, la democracia dominicana ha madurado, a pesar de que este gobiernito se ha puesto para que eso no sea así. Uno tiene la esperanza de que de las conclusiones que el pueblo dominicano, que la audiencia, que el electorado saque del debate, la democracia crezca. Yo creo que será positivo. ¿Usted cree que a su candidato le va a beneficiar? Porque antes había él negado a participar en los debates, cuando tenía tanta diferencia de un candidato ahora, que es lo mismo que pasa ahora, pero a diferencia de su candidato, este, el presidente, sí aceptó participar. ¿Usted cree que a eso le ayudará a subir algunos puntos en las encuestas? Mire, lo más importante no es si él sube o si no sube. Lo más importante es que hay una situación en el país que amerita la comunicación con el electorado. Aquí se han arrabalizado las instituciones públicas, se ha convertido, cada institución del Estado se está convirtiendo en un mercado de pulgas y nosotros no dejamos este país en esas condiciones. Entonces, es necesario que el presidente le hable a su pueblo y si es a través de un debate, pues todavía mucho mejor que el presidente Fernández, me refiero. Que contraste ideas, el debate no debe ser un careo, el debate debe ser un espacio donde se contrasten las ideas y lo que uno ve es que este gobiernito ideas no tiene. ¿Usted le está diciendo gobiernito hoy? Obviamente, y no es desde ahora. Y lo ha demostrado, la incapacidad que ha mostrado el presidente Abinader en el manejo de la cosa pública, tanto nacional como internacionalmente, es obvia. Y entonces, uno se preocupa. Y bueno, si hay un debate, uno quiere que las ideas se enfrenten y que el pueblo dominicano determine a conciencia qué es lo que le conviene. Bueno, pues perfecto. Vamos a pasar al PRM. ¿Cree que a Abinader le conviene, tomando en consideración el gran espacio que hay entre un candidato y otro? Porque según las encuestas finales que se tienen, Abinader pasaría en la primera vuelta. ¿Le conviene al presidente este debate, Romero? El presidente es mostrar su coherencia. Cuando en el 16 y en el 20, él pidió que fuéramos a un debate, bueno, los candidatos a la presidencia, y ninguno aceptaron. Él, siendo presidente, con la mejor posición, con la mejor tasa de aceptación que tiene, invita a ese debate y participa, siendo el primero que dice sí a este debate. Definitivamente que los números del presidente Abinader no van a bajar, porque de por sí ya empezaron a subir con solo hechos de ser el primero en aceptar este debate. O sea que aquí, ¿usted cree que el que va a salir beneficiado va a ser Abinader? Bueno, al ser el primero en aceptar este debate, creo que va a ser el más beneficiado de todos. No podemos subestimar al expresidente Fernández, que es un orador, una persona con mucha experiencia, y por igual también el candidato Abel, que también duró cuatro años en la Cámara de Diputados, manteniendo debates entre todos los partidos políticos. Bueno, Francisco Domínguez, realmente muchos que hemos consultado dicen que el más beneficiado va a ser el del PLD, porque tiene un número tan bajito, y como quiera va a estar con los grandes, y que lo sube a su estatura, y que el más beneficiado va a ser Abel. Abel Martínez será el beneficiado, pero no por eso, será el más beneficiado porque tendrá la oportunidad nuevamente de expresarle a la ciudadanía que nuestro partido y su proyecto presidencial tiene una oferta concreta, una oferta definida, de cara a retomar nuevamente el progreso en la República Dominicana. En los gobiernos del PLD, no hubo unos precios tan altos en los alimentos, en los gobiernos del PLD, la República Dominicana creció económicamente y mantuvo una estabilidad. En los gobiernos del PLD se construyó casi toda la infraestructura que hoy disfruta la República Dominicana, y por eso él va a ser el más beneficiado. Bueno, Domínguez Brito establece que posiblemente su candidato sea el que más se beneficie. Me gustaría, Fernández, que me dijera si usted cree que el suyo se va a beneficiar o será negativo para él. Yo creo que se va a beneficiar, el presidente Fernández, la experiencia que tiene de Estado, sus hechos como gobernante, van a salir a relucir en el debate. Pero vuelvo y repito, para mí lo más importante es que el pueblo dominicano se beneficia. Va a contrastar ideas, va a contrastar hechos, va a contrastar posiciones, y eso es lo más importante de un debate. No es si usted luce bonito o no. Es que eso es una idea que usted le dio al pueblo dominicano. Me gustaría saber por qué ahora Fernández, Leonel Fernández, está de acuerdo con debatir y antes no. ¿Qué usted cree? ¿Por qué no lo hacía antes? Nuria, recuerde que en el momento en el que Leonel Fernández era presidente, ya el pueblo dominicano sabía quién era y sabía cuáles eran sus posiciones, sabía que él había hecho el metro, sabía que él había hecho los túneles, los elevados, sabía de sus hechos. Entonces, llevar a la opinión pública nada nuevo, no tenía sentido. Ahora hay una generación que no conoce a Leonel Fernández, que no lo conoce, no sabe cómo piensa, porque él no ha estado en el debate público prácticamente. Recuerde que el presidente durante ocho años fue Danilo Medina. Y entonces un poco, Leonel tiene que decirle a su país quién es él, cómo él piensa, qué cosas puede traer nuevas a la sociedad. Y en este sentido, este debate es importante. De hecho, Domínguez, tampoco Danilo participó en el 2016, era presidente, tenía mucha ventaja y tampoco participó. Parece que el PLD no cree mucho eso de debate, solo cuando está muy bajito en los números. Indudablemente que sí, es una realidad. Ahora, yo te puedo decir en términos personales que cuantas veces he sido candidato e ido a debates, creo en ellos y espero que los debates sean obligatorios en la República Dominicana. Eso contribuye a la democracia, al pluralismo e indudablemente nos hace más sólidos como país en términos de lo que es la democracia representativa. Bueno, de hecho, no es constitucional. Romero, usted favorecería de que eso se, cuando se arregle la Constitución nuevamente, porque siempre hay un arreglo de la Constitución, se puede introducir de que sea constitucional. ¿Qué piensa usted? Claro, claro que sí. Yo entiendo que una modificación a la misma ley electoral y la ley de partidos políticos también puede estar incluido que el debate sea parte, por lo menos el debate presidencial, senatorial y de los diputados, tanto así como los alcaldes. Yo entiendo que sí, estoy de acuerdo en lo que respeta a los dos invitados que tenemos ahí, a los cuales me merecen mucho respeto. Pues miren, yo creo que el presidente, el expresidente Fernández y Abel Martínez son dos personas con mucha capacidad. Yo creo que es el momento para que el pueblo, que es el soberano, pueda escucharlo, que es lo que nosotros necesitamos, escuchar las diferentes opciones que tienen. No es para simplemente ver cuál está mejor o cuál del otro, sino que el pueblo sea el más beneficiado que es el protagonista realmente de este debate. Bueno, está muy bien porque ciertamente ya pasamos de solo ser un spot de 30 segundos y de hablar solo en una entrevista a lograr debatir sus ideas, saber su ideología y lo que se pretende. Entonces, yo creo que estos debates que estamos muy atrasados en comparación con América Latina, pues ya creo que era hora de que estuvieran dentro del marco de la política de República Dominicana. Lo que muchas personas entienden es que ya estamos más maduros precisamente por eso. Me gustaría introducir a Participación Ciudadana para que nos diga cuáles son las expectativas que tienen sobre este debate. Buenas noches, Leidy. Yo creo que lo más importante es que quién gana en este debate, gana la sociedad dominicana en la medida en que vamos consolidando la calidad de la representación y fortaleciendo la democracia cuando los candidatos toman su tiempo para debatir, para presentar propuestas que incidan en la vida de todo el pueblo dominicano. ¿Creece realmente que ya esto va a crear un precedente y que después del 24 de abril cada cuatro años tendremos este debate presidencial o esto será solo la excepción que va a confirmar la regla? Yo creo que a nosotros lo que nos ha faltado es voluntad política. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones y en todas las modificaciones sobre todo de la ley electoral y en la pasada ley electoral esa fue una de las propuestas que llevaron los colectivos sociales para que se incentivara el voto consciente e informado pero lamentablemente en el Congreso eso no pasó. Entonces, ¿qué queremos decir? Queremos decir que es importante ir consolidando la calidad de la democracia con herramientas como esta porque permite visibilizar realmente y conocer las propuestas. Bueno, muchas gracias a los que han estado en este pequeñito debate para ver si realmente el debate presidencial que por fin se va a dar va a cumplir con su cometido. Buenas noches y nosotros vamos a continuar con el programa esperando ya que sea el 24 de abril para ver este famoso debate en República Dominicana. N Digital Cada Minuto Una Verdad El periódico con las noticias en tiempo real. ¡Gracias! 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 En marzo de 2023 en marzo de 2023 justamente hace un año presentamos testimonios de pacientes del programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública que denunciaban retrasos mientras las enfermedades catastróficas que padecían seguían avanzando, poniendo en peligro de muerte a esas personas. En aquella ocasión hasta el presidente de la República habló y se explicó que los atrasos se debían a problemas de logística, ya que se había triplicado la cantidad de beneficiarios. Pero lamentablemente las quejas siguen llegando y pareciera que en algunos renglones el problema continúa. Veremos. No sale la carta de autorización y ya la mía se venció. Entonces yo este mes no voy a tener el medicamento. Hago la solicitud en el programa de alto costo el 6 de mayo del 2022 y le estuve dando seguimiento, seguimiento, pero siempre recibía la respuesta de que todavía, que todavía. Pues el programa me acoge el 21 de octubre. Fue que el programa me acogió. Pero aún no he recibido los medicamentos. Así se expresaron estos pacientes de enfermedades inflamatorias y de cáncer en la sangre en marzo de 2023 sobre los retrasos en el programa de medicamentos de alto costo creado por Salud Pública en 2015 para garantizar el acceso equitativo y sostenible a medicamentos de calidad y seguros. Como parte de este reportaje de investigación volvimos a contactarlos para ver sus condiciones actuales, pero mientras veremos nuevos testimonios de retrasos en la entrega que hemos recibido. Yo estoy desesperada. Son siete meses. Por ese motivo, la receta de ribociclip de 200 miligramos, un fármaco que detiene la propagación del cáncer, se aplica tres veces al día y cuya presentación es de 63 píldoras que cuesta de 350 mil pesos en adelante, algo insostenible para esta mujer que vive una humilde pensión como profesora. Nada más pensando que ninguno, que ninguno tenemos con qué cubrir, aunque nos reunamos todos, porque tú sabes que ellos tienen su familia. Ellos tienen su familia y lo que, el salario que ellos reciben no le da ni para su familia. Este mismo medicamento es el que necesita Juana Sara de la Rosa, diagnosticada con cáncer de mama desde hace unos cuatro años y quien actualmente está a la espera de los resultados de una biopsia en el hígado ante la posibilidad de metástasis, mientras sufre una larga espera de dos años por el fármaco. En una situación igual de dramática debido a la falta de ribociclip, se encuentra Elena Aquino, diagnosticada con cáncer de mama hace tres años, y su familia, quienes, tiene un año desde que hicieron la solicitud realizando constantes viajes desde Atomayor hacia la capital en busca del medicamento para detener la metástasis que le ha llegado al hígado y a los pulmones. Respuestas similares reciben las otras dos pacientes que mostramos al inicio. En marzo, cuando realizamos esta investigación, el presidente Abinader se pronunció al respecto. Ya que pasamos de 5.729 a 15.789 pacientes, pero con un presupuesto de más de 7.314 millones, es decir, aproximadamente triplicamos los pacientes de alto costo y el presupuesto también de este programa. Por eso, luego de un año, nos preguntamos si han podido organizar ante el ingreso al programa de más de 1.500 nuevos pacientes desde agosto a la fecha. Desde ese momento se ha fortalecido lo que es el registro de los pacientes, pero también, por ejemplo, la parte de la seguridad social. Ustedes saben que por medio de las políticas públicas se aumentó lo que fue el monto de enfermedades catastróficas, de un millón a dos millones. Sin embargo, nos siguen llegando testimonios de retrasos, sobre todo de pacientes que necesitan ribociclip. El ribociclip tengo que revisarlo más a detenimiento para poderlo explicar, pero realmente el presupuesto se mantiene y conlleva también que hay mayor capacidad diagnóstica, lo que nos lleva a que nosotros tengamos que tener un mayor número de personas que pudieran ir a solicitar los fármacos. Eso quiere decir que continúan los problemas de desabastecimiento, aunque Salud Pública asegura que han tomado medidas. Estamos haciendo las estrategias logísticas para que las compras, según lo permite el presupuesto, tengamos la posibilidad de comprar más y disminuir también las listas de espera. Se revela otra debilidad, como la necesidad de que se incluyan nuevas moléculas. Así lo explica esta profesora de 35 años, diagnosticada en agosto del 2022 con un carcinoma residual infiltrado en la mama derecha, mientras estaba embarazada de su tercer hijo. Desde el reportaje que hicimos en marzo pasado, se han incluido ocho moléculas en el catálogo, pero en esas no está incluida el abimociclip de 150 miligramos, el medicamento que necesita esta paciente. Cuesta la caja 53 mil pesos y una caja trae 14 pastillas. Yo tengo que tomar dos pastillas diarias cada 12 horas. El costo total de mi medicamento por mes es de 215 mil pesos mensual. Al igual que ella, hay muchos otros pacientes de escasos recursos que incluso han tenido que acercarse a fundaciones en busca del medicamento ante la falta de la entrega por salud pública. Por ejemplo, yo tengo un listado de aproximadamente 24 pacientes con ese medicamento, que es el que demanda su diagnóstico, que necesita el paciente directamente y no hay otro en el país. La misma necesidad tienen los pacientes de cáncer de próstata, que requieren un medicamento llamado Xtandi 40 miligramos para retrasar el progreso de la enfermedad y cuyo costo ronda en los 260 mil pesos. No se le recibe el expediente en el Ministerio de Alto Costo al paciente, pues porque no tiene ni siquiera la respuesta para dárselo al paciente. Imagínate tú, si soy yo que soy una fundación prácticamente nueva que apenas tiene tres años, que tiene casi 70 casos, imagínate las demás fundaciones y los que van de manera independiente. En el caso de Alexander Abreu, quien tiene este padecimiento desde hace 15 años y necesita el Sinacalcet, un medicamento que ni siquiera aparece en el país, cuya presentación de 36 pastillas cuesta 2,600 dólares. El problema no es tanto lo de las deformidades, el problema es el dolor que causa esa enfermedad. Los dolores son insoportables, nada lo calma y eso lleva al paciente a volverse loco, a desesperarse. Por eso toman analgésicos que no deben de tomar y eso se produce un sangrado y el sangrado lo lleva lamentablemente a fallecer. Las personas con cáncer de mama, carcinoma residual, cáncer de próstata y enfermedades renales mostradas en este reportaje tienen en común la importancia del factor tiempo, lo que puede tener graves consecuencias no solo para la salud del paciente, sino para el presupuesto del Estado. La consecuencia de que no haya adherencia al tratamiento podría ser peor y más costoso porque entonces el paciente puede tener un retroceso en el avance que ya ha tenido. Por eso los pacientes y fundaciones abogan por la actualización del catálogo médico de medicinas de alto costo. En el 2022 o 2023 se hicieron algunas mejoras pero fue en procedimientos más que en medicamentos. Entonces entiendo que es momento de cuando tenemos casos en tal cantidad como han ido ascendente tanto de cáncer como de enfermedad renal. Es importante entender cuáles son los criterios que se toman en cuenta para incluir en el catálogo aquellas moléculas creadas recientemente. Y eso conlleva un análisis muy profundo porque por ejemplo sucede que para una misma patología tenemos varias moléculas y hay médicos que van a favor de una y médicos que van a favor de otras. Entonces ese proceso es un proceso que es arduo, que es lento, se están fortaleciendo los protocolos. Deben de presentar unos estudios que avalen el por qué la importancia de ese tratamiento al margen de que esté usándose en guías internacionales porque no es lo mismo el uso de un medicamento en un ciudadano de otro país, por ejemplo en un alemán o en un japonés que en un dominicano por la genética. Mientras tanto especialistas plantean que los médicos que estén tratando a los pacientes tomen en cuenta los medicamentos ya incluidos en el catálogo de alto costo. Y dentro de esa lista buscar la terapia que sea más eficaz porque si hay una molécula nueva de nuevo nacimiento, por ejemplo el 2017, nuevo nacimiento en medicamento también puede ser 2012, es una molécula que por lo general puede ser un poco más costosa. Sea nuevo, sea viejo o no, veamos qué necesita el paciente. ¿Qué tenemos similar? Ah no, no hay ningún medicamento similar. ¿Es este el que le corresponde? Pues si es el que le corresponde. Vamos a tener un programa aparte mientras se reconstruye el listado de los medicamentos. Las autoridades explican que cuentan con una alternativa para aquellos medicamentos que no están incluidos en el catálogo. Se trata del Departamento de Ayudas Médicas. Buscamos la manera de poder apoyar a esas personas con una ayuda puntual, facilizándole tal vez el tratamiento para un mes, dos o tres meses, dependiendo los recursos disponibles en ese momento. Sin embargo, es una alternativa poco confiable porque depende de los recursos que tenga en ese momento el estado, lo que no garantiza la continuidad del tratamiento, pues muchos de los pacientes necesitan el fármaco por periodos más prolongados, como los que siguen recibiendo los pacientes que presentamos en marzo del año pasado y mostramos al inicio del reportaje, a quienes volvimos a contactar para conocer su situación actual. Establecen que en la misma semana del reportaje recibieron los medicamentos y desde entonces no han tenido retrasos, incluso hasta los llaman de salud pública tan pronto como están disponibles. Solo en el 2023 se destinaron más de $7,300 millones de pesos en el programa de medicamentos de alto costo, pero lamentablemente siguen llegando testimonios de retrasos, como los que hemos presentado en este nuevo trabajo de investigación. Especialistas y autoridades y representantes de fundaciones que trabajan a favor de pacientes de enfermedades catastróficas plantean esta solución. Hay que hacer un esquema de evaluación farmacoepidemiológica y farmacoeconómica para poder establecer un esquema fundamentado en la economía de la salud que le garantice el acceso a los pacientes de los medicamentos de alto costo. Eficientizando la parte de las aseguradoras que trabajan con alto costo para poder captar unos recursos de vuelta y poder comprar muchos más fármacos. Es un rol de todos. Es un rol del Estado, es un rol de las aseguradoras, es un rol de las casas farmacéuticas. Es todo. Hasta que no llegue el punto que todos nos unamos y nos pongamos de acuerdo y cada quien deje de velar por sus intereses de manera particular, aquí no se va a ver un cambio en cuanto a la salud. En el medio de esta lucha de intereses quedan los pacientes de escasos recursos para los que el programa de alto costo es la única vía para continuar viviendo. Es súper importante porque esta enfermedad es pobre rico y al pobre lo jode. Esta es la única esperanza que uno tiene porque no hay otra. Mi llamado es ese, es a salud pública, es a las personas que trabajan en la entidad de alto costo, es al presidente del país, es a cada uno de los funcionarios públicos que tienen que ver con las personas que mueven el dinero. No se trata de pedir, se trata de exigir el cumplimiento de un derecho fundamental, la salud, y no condenarlos condenarlos a la muerte por el simple hecho de no tener acceso a tratamientos. Gracias. 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 Un momentico ahora de la fotocrónica con Franklin Guerrero. Vamos al inicio de la fotocrónica de esta semana. El pasado día domingo el gobierno anunció la entrada en funcionamiento del llamado teleférico de Santiago, la línea 1. Desde una de las cabinas transmitieron en vivo al jefe de la iglesia católica en Santiago y a la pareja presidencial. El aparato rojo de un brinquito Raquel y Luis se espantan y se agarran fuerte. Jeje. Después se desmontan y caminan al lugar de la ceremonia. Luis coge su ticket, cruza y se sienta muerto de la risa junto a los VIP Iván Hernández, González de la OMSA, Sonia Guzmán y papá Hipólito. No puedo pasar por alto la tragedia siempre presentida en la cárcel de la Victoria. Yo que la había visitado hacía pocas semanas y su gran basurero al frente mostraba el descuido total del aspecto salubridad y cómo se desarrollaba la vida allí dentro. Fue juramentada la nueva comandante y este lunes comenzó al infierno en las celdas 3 y 4. Los alambres eléctricos hacían de material de combustión incontrolable. En pocas horas ya era todo aquello fuera de control y el humo era visible en media capital. Los corotos o los presos tirados en el patio y simples galones de agua como consuelo. El ulular de las sirenas anunciaba la llegada de más unidades de bomberos de todas las direcciones. Varios que habían perdido el conocimiento y casi la vida con el humo de las colchonetas incendiadas eran sacados por sus hermanos de infierno. 13 fallecidos. Este lunes a las 4 y 30 de la tarde tal como lo había informado el Palacio Nacional se efectuó la llamada LA semanal con el presidente Abinader y la oposición de participación ciudadana. Celso Marrancini y los periodistas delante que casi amanecen allí y los demás experiencia a la derecha. Selfies de recuerdo por si la suspendían, el cura jesuita que nombró Luis y sus dos asistentes para enfrentar las críticas a los caipi. Sergio Carlos soy la luna y cavada en lo que sube el encargado de los servicios al presidente llevándole agua fría en una toalla blanca impecable. 5 en punto de la tarde sube el presidente que es seguido por uno de sus asesores. Organiza su agenda y dice que va a tratar de fideicomiso y la alianza público-privada. Veo zapaticos de punta y piecitas de metal al estilo romano. Más del equipo del cura jesuita, el presidente lo invita a exponer lo que encontró y lo que se está haciendo en el caipi. Orjito se pone bronco esto es mientras el presidente se toma su botellita de agua. Preguntas y cuestionamientos no respondidos después vinieron preguntas sobre el fuego que consumía la victoria y la cárcel que Luis no sabía se había inaugurado con Danilo y en Alain en el 2019. En otro tema con motivo del 18 aniversario de la batalla del 19 de marzo en Azua, el presidente Abinader encabezó el desfile cívico-militar y estudiantil en esa sureña provincia. Allí se resaltó la soberanía y dominicanidad. Miles de ciudadanos se aglomeraron en las calles sobre todo en la avenida Duarte. Se dispararon salvas de 21 cañonazos y estuvieron presentes los altos mandos militares con el ministro Díaz Morfa, el jefe de la policía Guzmán Fernández Onofre del ejército y Febrillé de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Por otro lado, este jueves la Fuerza Aérea inauguró la nueva base del Comando Sur con asiento en Barahona. Allí se iniciaron las operaciones aéreas en una zona altamente estratégica. En nombre del ministro Díaz Morfa estuvo el mayor general Amircan Muñoz Novoa. Habló el mayor general Carlos Ramón Febrillé destacando la importancia de esa base. Se realizaron demostraciones, vuelos de patrullaje, rescate y entrenamiento. Y como último tema de esta semana, el presidente Luis Abinader viajó a media tarde del jueves a la provincia Hermanas Mirabal a participar en una misa en solidaridad con los familiares de siete jovencitos fallecidos en un incendio el domingo pasado en un desfile de carnaval. Fue en la parroquia San Juan Evangelista. Allí el presidente se comprometió a seguir brindando apoyo a los que aún se encuentran hospitalizados, también a los familiares de los fallecidos. Así terminamos esta foto crónica. Es especialmente difícil decirle adiós a nuestros hijos. Bueno, como saben ustedes, todo lo que comienza termina, todo lo que sube baja hay un gran etcétera. Nosotros vamos, nosotros a finalizar, pero vamos a tener la ñapa de Sergio Carlos con el Antinoti. Así que buenas noches y hasta la próxima entrega si Dios quiere. Recuerden que ya comenzamos Semana Santa y que volvamos todos sanos y salvos. Bye. Gracias. 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 En un evento que se tericó más que el cumpleaños de Gonzalo y el famoso juego ese de Péguenle la cola al penco, el presidente de la República Luis Vagona Durch inauguró el teleférico de Santiago junto a su gente de gabinete, lambones, tumba polvo, demás allegados. Cuatro años más y después hablamos. O sea que ya te pusieron en nómina a ti. Ay sí, mi amor. Ahora hasta un peo que se tire Luis, yo lo celebro. Ya yo no me tengo que montar en avión. Es mentira, ¿eh? Vea que cómodo yo aquí, vea. Estoy bañando, compadre. Gracias, Luis, a mi nacer. No bulto. En el aire, güey. Ay, 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 cómo se mueve esto. Te da miedo. Con una inversión de más de 6 mil millones de pesos, el gobierno metió mano con un sistema de transporte que, aparte de ayudar con el tema de los tapones, proyectará a la ciudad corazón como si montarse en esos vagones fuera, no sé, una gira en un trencito de sol zoológico, pero con la gente en los barrios como si fueran animales. Debieran de poner a pal de político en cuero, sí. Bienvenido, bienvenido al teleférico de Santiago, una experiencia única y no olvidable para todos el que se monte y un bochoino para el que se quede abajo. A su derecha, ustedes van a poder apreciar el ritual de apareamiento Soteus Macacus que es tradicionalmente un detone entre dos individuos que de aquel lado ya de la isla y que regularmente se practica en el techo de un edificio abandonado. A su izquierda y como anda, veida, como dicen el aima que lleva el diablo, veida, pueden ser testigos de una acción de cazae entre uno de los miembros de los tigres de la uniformada y su presa, la hiena 115 o como se lo conoce técnicamente, el atracadorus máximo. Más hay frente, pueden ver, pero si no hay foto, por favor. como miembro de la tribu sin fuego, hacen su tradicional danza de la lluvia llamada baile de calle de noche, baile de calle de día, que es un ritual emulando otra tribu del país y que también se le conoce como peteo. El teleférico de Santiago tiene 83 vagones de hierro macizo para caigar. Oigan bien, 8000 personas por hora sin tomar en cuenta la vaca, burro, chivo, perra, vira lata que se cuelen, vacas, galipotes, chupacabra y tuersos disparates que solamente se hallan en el cibao. Hechicero, vaca, galipotes, sángano. Para llegar al acto de inauguración, el mandatario abordó una de las cabinas del nuevo medio de transporte. En su recorrido, el jefe de estado hizo varias paradas acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, de la primera dama Raquel Arbaje y de otras personalidades de Santiago. Hoy estamos entregando a todos los santiagueros y con ella materializamos una de las principales iniciativas de nuestra elección como una alternativa que nos permitirá ir dando solución a uno de los mayores problemas sociales de la República Dominicana. En República Dominicana no, en todo el país y global a nivel mundial. El nuevo medio de transporte consta de 129 cabinas cada una con capacidad para 10 pasajeros y puede movilizar 8000 personas por hora, 4000 personas en cada sentido en un tiempo mucho más reducido que los medios de transporte tradicionales. Según un comunicado del organismo responsable del funcionamiento del teleférico, las parejas de primos que vienen del campo no tendrán permitido montarse solo en el teleférico y todos ibaeños saben por qué. Así como también queda prohibido grabar videos de música típica, prender una juca en un vagón, leer las cartas, vender manito té, tender bofe en los cables que transportan los vagones y mucho más. Entre muchas otras cosas, en el red tienen un sistema muy extraño. Así que aprovechen señores, cojan para Santiago a ver gente bonita, a montarse en esos pájaros por allá que vuelan por los aires porque aunque aceleraron la vaina por el asunto de las elecciones, ya el Javivi se montó, o sea que la vaina está segura para todos los que sobramos. Bienvenidos a esta emisión de la Antinotic, somos una sátira noticiosa en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan. Con ustedes, Sergio Carlos. Esta semana comenzó con la noticia de que una tragedia le había tocado las puertas a lo que se conoce como una tragedia de cárcel, la de la victoria. El incidente se produjo debido a un supuesto cortocircuito y un posterior fuego donde 28 reclusos fueron trasladados fuera del penal y al momento de la redacción de este programa lamentablemente ya más de 10 reos han fallecido. Tal y como les adelantamos varios de los internos en la cárcel de la victoria han sido afectados por el fuego y han sido trasladados al hospital Ney Arias Lora. De ahí tenemos a Jessica Soriano en vivo desde ese centro de salud con los detalles. Buenas tardes, Jessica. ¿Alguien puede adelantar el video hasta donde ella habla? Gracias, por favor. Muchachos, esa transmisión tiene un delay más grande que el del penco. Y el penco tiene un delay. Oh, muchachos, pero en las municipales él fue a votar con Macarilla pensando que estamos en pandemia. A mí me gusta hacer realizaciones. Dos mil años más tarde. Luego de esta penosa situación se activó el tema de las cárceles de las parras y Jan Alain tuvo que pedir cuatro fracos de Prodome a la farmacia porque aunque pintan se hizo el loco con esa vaina todo el mundo sabe que el abandono y los cuartos que se perdieron en ese almacén de madurar aguacate ahora mismo tiene mucho que ver con el chespirito y el vico del PLD. Pati. Observen ustedes esta es la parte interior del nuevo recinto construido con un presupuesto superior a los seis mil millones de pesos. La obra está totalmente abandonada como pueden ustedes observar la altitud de las hierbas y los arbustos en el interior de este penal. ¿Estás serio? Y es que sabemos que ahí se gastaron todos los millones del mundo y 25 pesos y di que le entregaron de la misma manera que el que vende un carro sin goma asiento sin motor o sea que usted se puede meter dentro del carro pero usted no va para parte. Hace tiempo que está en abandono donde serían trasladados estos reos que es la cárcel de las parras y que está necesitaría ya remozamiento porque se dijo que había también algunos vicios de construcción y está totalmente abandonada casi cuatro años de haberse entregado. ¿Cuándo sería si tiene previsto claro cuándo se estaría remozando y entregando este centro penitenciario? ¿Se entregó cuándo la parra? Yo me expliqué Se inauguró en el 2020 No, pero la parra no sabía que se había inaugurado ni recordaba la parra no se ha terminado incluso el presupuesto de terminación de la parra es de más de 1.100 millones no sabía que se inauguró la parra Pero es obvio que van a traer el tema de la cárcel de las parras porque a nosotros hasta internacionalmente nos pusieron a pasar vergüenza cuando el presidente de los presidentes Nayib Bukele hizo una cárcel más cómoda más moderna con mayor capacidad incluso para 40 mil presos en una fracción del costo y en muchísimo menor tiempo Pero bueno las parras están muy lejos de terminarse la construcción incluso el presupuesto de terminación de las parras es alrededor de 1.600 millones por diversas razones y también porque se construyó también en un pantano que hay que hacerle unos trabajos para el drenaje que no habían estado contemplados antes y muchos otros detalles y hay alrededor de 1.600 Si usted va hoy hay un área que se está trabajando donde se hizo una licitación y se está trabajando en un área de esa parte No se había trabajado antes porque todavía la Procuraduría no se lo había entregado porque estaban en temas legales y esos tenían sus contratistas y sus contratistas también tenían sus dificultades Nosotros somos los primeros interesados en terminar las parras porque como ustedes saben hace ya tres décadas que la Victoria no debió estar operando y tú quisieras que alguien te pasara la mano Esta interacción fue hace unos días en la semanal donde bueno todos los lunes ahí está el presidente hablando con la prensa y donde esa periodista le tiró a la yugular con el tema de la cárcel y le dejó dicho entre líneas que si a él se le entregaron ready o sea para que metiera mano que qué es lo que hace dando vuelta y barajando y como pudiéramos apreciar ahí bueno Luis Parra se la devolvió y dijo que para terminar ese desastre de cárcel hay que buscar una moña cómoda y ni siquiera se sabe si Jan Alain podrá inaugurar pero como preso son camitas decentes digamos bueno pero son presos o sea son privados de libertad y ahora caiga quinta don't let your kids watch it míralo ahí míralo ahí como esta vaina no se iba a ir sin consecuencia moreno que no le digas si ya te dije ok Guillermo Pelao no hay problema no tardó mucho en comenzar a sentir la presión del disparate que hizo con el spot que por cierto con el dinero de quien habrá pagado esa vaina resulta que Wenshi Wilkinson del BIS ha tirado un ramplimazo de ya para acá diciendo que Guillermo Pelao viola la ley 2023 por hacer su show desde el senado lo cual según esta ley está igual de mal visto que bailar en cuero en la plaza de la bandera ay 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 por favor Sergio no me pongan la imagen de este hombre en la cabeza así no así no se arregla un país papá ahora entonces anda todo el mundo moviendo fichas como si estuvieran jugando dominó en el colmado la denuncia ya está hecha en la junta central de la culata y no se olvidaron de enviarle una copia al pleno y a la unidad de atención seguimiento y mecanismos de sanciones administrativas y electorales en pocas palabras se la bebió Guillermo de la cintura de la cintura Gracias. 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 Y luego de andar más desaparecida que Kirinito y perder más peso que los cuartos que han gastado en el Congreso, nuestra estafadora favorita, Fiona Elizabeth Silverio, volvió decidida de seguir hablando embute, solo que en una área diferente de la vida. Elizabeth Silverio, que luego de anunciar su nuevo emprendimiento, recibió más funda que la tipa que nunca pone un chele para la villa en Semana Santa, decidió explicarle a sus seguidores que no solo es pastora, sino que también fue autorizada para hacerlo desde los 12 años. Y ni sabía los 12, solo pensaba en cómo bajarse un conconete sin tomar agua. Ok, pero la parte deshabladora ya la conocemos. Y aunque seamos nosotros los que dudemos de sus dotes de sanación espiritual y el sutil arte de cómo tumbarte lo del diezmo, era prudente que fuera una representante de la fe, quien diera testimonio de que la neurojabladora no solo habla disparates psicológicos, sino que también da muestras de que necesita uno. ¡Wow, Sergio, muy fino! ¡Fino lo amé! ¡Ay, sí! Mira, cualquier persona que haga un acto como este y también se autodomine, sobre todo con el proceso abierto, que no sé si algún juez cerró el caso, pero sea que se haya cerrado el caso o esté abierto, debería normar la prudencia sobre cualquier persona. Yo pienso que es un acto de imprudencia cualquier persona que haga algo como este. No, 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 no fuimos nosotros que lo dijimos, no, porque desde que tomamos el tema de la neurojabladora, salen dos o tres a decir que Yadira y Roque para allá son los que van a ganar. Aunque, pensándolo bien, desde que Roque dejó de hacer frente con la Tuesday, la jeva no ha vuelto a sonar ni en los centros de Piritita. Sean todos ustedes bienvenidos a este segmento de Cultura y Datos que a nadie le importa, donde daremos un paseo por la historia y aprenderemos datos irrelevantes que no vienen al caso sobre figuras públicas que solo sirven de relleno. Con ustedes, Elizabeth Silverio. Elizabeth Silverio nació en un pesebre en la ciudad de Canca, la Jerusalén, al norte de Tamboril, provincia del Rey Abel en Santiago. Desde temprana edad, a Elizabeth se le notó un talento innato para la predicación espiritual y para cantar los números del bingo, que para el caso es igual. A los 11 años estudió en la escuela nuestra amada señora Altagracia, NASA. Y a los 13 ya debía 14 pagaré de una pasola a la que apodó Judas, porque donde quiera la traicionaba y no aprendía. En el año 76 y ya con 33 años de edad, la neurojabladora había cursado 143 certificados por internet y 14 diplomados por Infotec, incluyendo mecánica de camiones diésel y costura de manteles para sanitario. También contaba con una licenciatura en Teología en Bustera, una maestría en Tratado Internacional del Bufeo, y un doctorado en Si Te Vi, No Me Acuerdo. Hoy en día se encuentra retirada del mundo de la pseudo psicología gracias a Tia Nuria y se está preparando para incurrir en los caminos espirituales junto a su pareja, el patrón Macio Yaroa. Hasta aquí este episodio de la Antibiografía. Yo soy Producción Rosario y les recuerdo que más sabe el burro por diablo que por el dinero que cogió apretado en el Congreso. Yo sí he cogido mucho cuanto apretado. El sistema adámico, que es el sistema caído, que no gobierna, está en nosotros porque la invalidación de la neuroconexión en el entendimiento humano no ha gestado el entendimiento del estándar del nuevo nacimiento. Están prohibidas las casas de campaña en nuestros espacios públicos, ríos y playas. Serán retenidas los vehículos o motocicletas con alteraciones que provoquen ruido excesivo, violen las señales de tránsito o irrespeten al peatón. Hemos emitido permisología a dos eventos tradicionales durante el asueto de la Semana Mayor. Uno frente a Las Cayenas, en Playa Las Ballenas, y el otro denominado el Bonche Las Terrenas, alrededor de Playa Punta Popi. Solo esos dos eventos están de manera formalizada en el municipio de Las Terrenas. Ha fallecido en el pueblo de Las Terrenas el famoso y conocido Príbiti, su padre, abuelo y demás familiares como el de Teo, el Bonche, el Coro, la Bomba y el Pari de Marquesina pasan por la profunda pena de informar el trágico fallecimiento de su pariente. Dejen su loquera, bájenle dos a eso. Hasta aquí esta emisión de la Antinoti correspondiente al día de hoy. Soy Sergio Carlio, a nombre de todo el equipo de la Antinoti, de Vi, Te, Veré.